¡Hola chicos! ¿Cómo están? ¡Espero que estén bastante bien! ¡Yo les he encontrado un novio! Pues nada chicos, en esta ocasión voy a decir Android ¿Por qué ando tan loco? ¿Por qué ando tan feliz? Voy a decir que voy a comentar chicos que por fin voy a hacer uno de los proyectos que tenía pensado Básicamente vas a ir Android ¿De qué estás hablando? ¿Estás loco? ¿Qué pedo? ¿Qué te fumaste? ¡No! Básicamente chicos los quiero invitar a participar en la serie Básicamente voy a hacer una serie con suscriptores Y pues básicamente voy a hacer esta serie en directos En esta ocasión chicos, para no hacer tanto alboroto en YouTube ni nada de eso La voy a hacer en Twitch Para si quieren participar, ya inicié el directo Ya estoy en vivo cuando están viendo esto Para decir Android ¿Cómo es que haces esas burjerías? No sé, pero el caso es que ya estoy en vivo Les dejaré el link en la descripción Métanse chicos ahí el directo Y pues básicamente voy a invitar a los suscriptores por el BoxLive A un mundo normal Y pues así chicos les voy a estar haciendo para invitar a suscriptores a la partida Y poder jugar con ustedes chicos La verdad es que va a estar súper genial No sé cómo le voy a hacer porque realmente no tengo un servidor que quepan todos los suscriptores Pero sí me gustaría hacer esta dinámica Así que si quieren participar y entrar a la serie Lo que tienen que hacer simplemente Lo que tienen que hacer simplemente es irte a la descripción de este video Cliquear básicamente el link Y pues te va a enviar a Twitch Les quiero comentar chicos aquí a todos los que me miran de Android O básicamente que me pueden ver en directos Desde Android que no tienes una computadora para verme en el directo de Twitch Lo que tienes que hacer es descargarte la aplicación de Twitch En la Play Store Y buscarme como AndroidFast54 Ahí en Twitch Básicamente chicos ahí vamos a estar haciendo el directo Como les digo ahorita mismo estamos en directo Así que corren chicos a participar Voy a estar lo que he sido sorteando Básicamente no sé qué dinámica haga para poder meter a los suscriptores Y pues como les digo esto es básicamente para apreciar todo el apoyo Chicos realmente me gustaría que pues lo valoraran con su like chicos a este video Y como les digo chicos voy a tratar de cada episodio Meter a una gente nueva Básicamente no sé qué dinámica hacer Así que pues como les digo vayan a participar chicos Les dejaré el link en la descripción Va a ser la serie en Minecraft Pocket Edition Lo vuelvo a confirmar Porque mucha gente va a decir No es que es en Minecraft Pocket Edition No es en Minecraft Pocket Edition Así que por nada chicos Vayanse en la descripción El día de hoy vamos a comenzar la serie Así que por nada chicos Vámonos Vámonos aquí en la descripción Como les digo descarguense la aplicación de Twitch Rápido volando chicos Porque tienen que estar allá Presentes para que en el sorteo básicamente Ustedes puedan comentar No sé cómo le voy a hacer como les digo Así que váyanse chicos al directo Yo los voy a esperar Así que por nada chicos Los espero ya Y pues nada Suerte a todos Un besazo Y lo hago por todo el apoyo chicos Porque mucha gente me lo ha pedido Android quiero una serie contigo Y pues nada Váyanse en la descripción chicos Y pues los quiero allá Y nos vamos Adiós